Las manos de mi cariño 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 De medio de tiempo, por mí no te quedan Por mí no te quedan Por mí no te quedan Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Escucho a la garguita, me retó la mano La diosa Vengo de tierra alejada Ay, ay, ay No puedo aguantarla Bueno, quisierme algo, ¿no? Esto falla